Hola que tal amigos de nuevo aquí esta vez con un juego nuevo que se llama Plasma Puncher Un juego sencillo de dos dimensiones de acción, de pegar hostias, de beat em up En el que digamos que estamos en un escenario microscópico a escala celular Digamos que es una escala muy pequeña el escenario en el que nos movemos Un poco en plan de dibujos animados como vemos En fin, un juego de acción sencillito, casual, no muy complicado Vamos a ver que tal está porque no he jugado todavía Vamos a darle un intento a ver si me gusta La verdad es que estéticamente me ha llamado la atención Vamos a ponerlo en normal Vamos a ponerlo de momento en normal, no vaya a ser que el juego tenga mala leche Y aquí vemos una pequeña intro Como vemos parece que estamos dentro de un cuerpo humano Vale, es en plan fantástico, claro Y nosotros parece que somos un glóbulo blanco, no? Figuramos que somos como un glóbulo blanco, no? Que si no recuerdo mal cuando iba al colegio me enseñaron que eran los que defendían al cuerpo, no? Tu objetivo es destruir el Big Bad Germ El germino, el germen No sé si el germen es esto en lo que estamos posados ahora mismo, la verdad Tu necesitas usar tu super ultra hiperbólico ataque Para dañar sus puntos de vida Bueno, yo imagino que tenemos que cargarnos el germen en el que estamos posados ahora mismo, vale? En fin Recolecta blue partículas para llenar la barra Una vez la barra esté llena, tu puedes usar el ataque este Cual es la única manera de destruir al Big Bad Vale, bueno, por lo visto pues tenemos que ir llenando esta barra Y cuando esté llena podremos hacerle daño al germen, vale? Ok Instrucciones Vale Eh, ok Pues nada, tenemos un golpe de ataque Salto Vale Ahora cogemos esto y se va llenando la barra, poquito a poco Vale Pues tenemos de momento dos botones Lo que también podemos hacer una volteleta pulsando dos pulsaciones adelante Vale, pues básicamente pues es un juego de pegar hostias y no mucho más Recolecta partículas doradas y usa ellas para comprar mejoras al héroe Y para curarle Vale Mejoras permiten a ti mejorar al héroe con nuevos movimientos y habilidades Eso está bien porque en principio he notado que el juego es muy simple No hay muchos movimientos, así que estará bien comprarle mejoras porque si no va a ser un poco aburrido Abre el menú para acceder a mejoras También como para varias características del juego Vale El número de partículas de oro necesarias para curar dependerá del nivel de dificultad Al que está jugando Vale Ok, si pulsamos Start tenemos aquí las mejoras Ahora mismo no tengo, pero suficiente, tengo solo 6 monedas de oro O sea, bolas de oro Eh... Aquí tenemos estadísticas También podemos cambiar la estética al personaje Pero de momento no, no se puede Solo tenemos esta, las rastas Y bueno, pues vale A medida que vaya consiguiendo bolas de oro Pues iré comprándole ataques De momento Tenemos, ya te digo Salto y puñetazo Y esta esquiva Y se acabó Pero bueno Lo que sea a nivel visual el juego es una Es muy bonito, eh Me gusta Bueno, ya tenemos 16 Hostia Este ya Mi barra Ah, tenemos 3 toques, vale Hay que irse con cuidado Porque cuando No es tan fácil El juego Uy, uy Un toque más Y estoy jodido Vaya, pues no es fácil, eh El juego Hay que tener mucho cuidado, eh Esto que es Una protección, ¿no? Sí Oye, pues está bien, eh Yo pensé que iba a ser más fácil Y hay que irse con ojo Porque Porque muchas cosas te matan, ¿no? Esos proyectiles verdes Y también este ataque Que nos hacen los pulpos Que si no tenemos cuidado Nos pueden matar Esto enseña Las olas de enemigos También como el progreso De la próxima Cuando Este brillando Significa que tú estás cerca De completar La actual Ola de enemigos El juego Se autograva El progreso Al empezar Cada nueva ola Si tú mueres Tú reempezarás desde ahí Ah, vale Pues es un juego Yo pensé que sería un juego De empezar siempre Desde el principio Y por lo visto no Podemos repetir Tantas veces que queramos Oye, pues eso simplifica Las cosas, ¿no? No sé si A lo mejor demasiado Bueno Pues venga Eh Digamos que Para matar al germen Va a costar lo suyo, eh Porque La barra Azul esa Sube muy poquito a poco Así que vamos a Coger un poco de ritmo Ahí va Pues ya me han matado Cualquier mejor adquirida Durante esta ola Será perdida Bueno Realmente creo que iba No había hecho Bueno Pues empezamos de nuevo En fin A ver si ahora Tengo más cuidado Y para no recibir ataques Recibir daño Bueno Ahora que más o menos Que sé Cuáles son Los ataques del enemigo Pues imagino Que no me dañarán ¿Vale? Imagino Vale Uff Pues sé que hice con ojo Porque hay bastantes enemigos Y cuesta trabajo Pero está bien Tiene ritmo el juego Me gusta Es ágil Los movimientos De momento Aunque es sencillo Pero sabiendo que Vamos a ir comprando Nuevos golpes Pues la cosa Puede Ponerse más divertida Me gusta Además Es original El hecho De que nos bombamos Como si fuera Por un planeta En realidad No es un planeta Pero lo parece ¿No? Es un germen gigante Me gusta Es muy original Y... ¿Vale? Aunque bueno Tampoco ha descubierto La rueda La rueda Al juego ¿No? Vale La ola Está a punto De acabar Eso es bueno Porque ya no habrá Que repetirla De nuevo ¿Vale? ¿Ya hemos pasado La primera ola? Sí Vale Hemos desbloqueado Una nueva apariencia Un peinado nuevo Bueno Ya de momento Ni me han tocado Y me llega A la segunda ola La cosa va mejorando ¿No? Vale Me gusta el movimiento De esquiva ¿No? Eso hace que la jugabilidad Sea más Más completa ¿No? Podemos utilizar La esquiva Cuidado Cuidado Mierda Sabía que me iban a dar Bueno Lo que El tema de recuperar salud No sé si al final De la ola La recuperamos Ni idea Bueno Tenemos Podemos mejorar Algo Vamos a comprar Este ataque Mismo ¿No? Para que complicarnos Vamos a ir viendo Lo que ofrece Esto que nos da No lo sé Creo que cambia Al combo Sencillamente Ahora tenemos Un combo nuevo O sea Realmente No hay que hacer No son Uy cuidado Ahí A mí me la ha jugado Pero Malamente No sé lo que nos ha dado Vale Parece que el combo Es más completo Ahora Termina con una especie De hostia final Vaya Pues la cosa se complica ¿Eh? No veas Bueno Nos han dado un corazón Menos mal La salud Abunda en el juego Menos mal Porque La verdad es que Es jodido Empieza a Ponerse Estresante Mierda Vaya Tonta Hostia Más tonta La mandado Oye Pues el juego Está muy guapo No pensé Que me fuera A gustar Tanto Mierda Lo que pasa Que es durillo Vale Podemos repetir Hola Vale De puta madre Bueno Si Perdón Por el insulto Por el insulto Lo que pasa Es que he perdido La mejora De 50 Lo que pasa Es que estoy cerca De volverla a conseguir Oye El hecho De que No tengamos Que empezar De principio Pues oye Por lo menos No es tan difícil Está bien Es posible Que como juguemos En nivel normal También Si el juego Es difícil Podemos bajarle La dificultad Que Hostia Mancho Tío Este enemigo Es que tiene mala leche Hay que tener Mucho cuidado Con él Y estos Que lanzan Polas verdes También se pueden complicar Cuando hay uno solo No tanto Pero si hay más de uno Ya empieza a ser estresante Bueno Vamos a recuperar El corazón Ah A la porra Oye Pues está muy entretenido Esto nos da algo ¿No? Corazoncito Bueno Ya tenemos El nuevo combo Disponible Lo compraremos ¿No? Yo que sé Supongo que Mejor Es positivo Simplemente Lo que parece Es que Cuando compramos Esto Pues el combo Cambia ¿No? La secuencia De golpes Que damos Es un poco Diferente Hacemos como Más pupitas No sé Pero realmente Los movimientos Siguen siendo los mismos Cambia la apariencia Y la efectividad Posiblemente Ahí Que buena esquiva Bueno Ahora empiezan A caer como meteoritos ¿No? O algo así Ah no Que son bolas O en fin No sé Un poco Vale Oye Es que ya No veas Cuando hay muchos Enemigos Lo mejor Es salir Por patas Aquí Esto nos da un corazón Pero voy a salir Por patas Ahí está ¿Ves? Mejor Huir del peligro Ahí está Deja de que se salte Este Está guapo También hacía tiempo Que no jugaban A un juego de acción Así con mando Porque por ejemplo Estaba jugando al strafe Un FPS en primera persona Pero lo juego Con teclado y ratón Y este Pues lo estoy jugando Con mando Porque este juego Si que se Se presta Eso A jugar Y pues ya tenía ganas De jugar algo así Con el mando ¿Vale? Algo de acción Que no fuera Tranquilito Porque últimamente Estoy jugando a juegos Muy tranquilitos Al ball straight Está bien Está bien el juego Para unas partiditas Está muy chulo Esto nos da Como una inmunidad No Inmunidad no nos ha dado Porque me acaban De dar una hostia Pero Ah Tenemos un ataque Muy poderoso Mientras Usamos eso Lo matamos De una hostia Bueno ya vamos Por la tercera La ola Así que si nos matan Quedaremos Vaya hombre Estoy a punto De palmarla Joder Si nos matan Empezaremos Desde este punto ¿Vale? No habrá que empezar Desde el principio Eso nos tranquiliza Un poco Bueno pues yo creo Calculo que habrá Unas 7-8 olas Por lo menos Antes de Pasarnos el nivel Vámonos por aquí Esto pinta muy jodido Me gusta Porque claro Puedes ir dando Las vueltas Que queramos Ahí está A ver si puedo Coger este corazón Porque estoy a punto De palmarla Bueno Nos vamos recuperando Iba muy mal Pero Ahora voy ya Con dos corazones Esto ya cambia Mierda Me ha pillado Por sorpresa Esa bola A ver Que podemos comprar Porque tengo 56 Podemos comprar Invencibilidad No porque es temporal Creo Vamos a ver Si puedo llegar A comprar un corazón O Realmente A ver Voy a comprar Un ataque nuevo Ahora cuando Cuando llegue Un poquito Tenga un poquito Madre mía Madre mía Pero esto que es Tío Que locura No Pues no me han dado De milagro Pues fíjate Ya me han dado Bueno no pasa nada No pasa nada Seguimos desde aquí No es desde el principio Eso está bien Ahora Pero fíjate Es que no nos llena La vida No te creas Que el juego Es muy generoso Nos han dejado Con dos corazones Pero bueno Por lo menos Podemos intentarlo Tantas veces Como queramos Eso si es verdad Y además Con un poco de esfuerzo Yo creo que conseguiremos Un corazón A ver si nos lo da Alguno de estos Personajes Enemigos A ver Tú vas a hacer algo O estás ahí De adorno Yo intento Espero a que me hagan Un ataque Y luego yo Contraataco Claro porque Es el momento Más apropiado Si acaba de atacarte El enemigo Pues ya no te va a atacar De nuevo Ahí está ¿Ves? Ahí, ahí, ahí Venga Dame un cuore Venga Vámonos por aquí A ver si la cosa Está más tranquilita Uy, uy Ya está a punto de escupir Vale, venga Que la cosa va bien Nos queda poco Para llegar a la cuarta ola Mierda Ya me han dado ¿Esto qué me da? ¿Qué me da? Esto si me da invencibilidad Creo que si es invencibilidad Bueno No invencibilidad Sino que ataca A los enemigos ¿No? Algo así Hay que aprovecharlo Pero tampoco es Una cosa que A lo mejor Hay que irse con ojo ¿No? Porque Nos pueden seguir dando Nos ayuda Pero Ay, ay, ay Vamos Por contacto No nos mata a los enemigos Eso Es una ventaja Nos matan solo Sus proyectiles O sus ataques ¿No? Entonces podemos Atar encima de ellos Mierda Es jodido ¿Eh? No sé yo si me pasaré Esta tercera ola Vamos a intentarlo Lo que es a nivel visual El juego Me encanta Pues oye Es un juego Que tiene pues Todas las mecánicas Que tenía los juegos antiguos ¿Sabes? Es un juego directo Arcade Sin complicaciones Lo que pasa es que Como Pues eso Con las nuevas tecnologías Permiten hacer los juegos De otras maneras Pero en el fondo Pues tiene una mecánica Muy tradicional Y muy clásica Tiene alta resolución Tiene pues esto De poder girar Alrededor del planeta Algo que antiguamente Pues no se podía hacer fácilmente Y por eso parece Un juego diferente Pero En jugabilidad Pues es Lo más parecido A los juegos antiguos Que hay Bueno Me queda media ola ¿No? Tú ven para acá Bicho Vamos a atacarle por detrás Que es más seguro Vamos a cargar La verdad es que Si le busca la espalda Al enemigo Siempre y cuando Pues te lo permita El nivel Es mucho más seguro Matarlo Vaya hombre Bueno Ahora si que podemos Ponerle una mejora Vamos a ponerle esto Que parece un ataque En picado Hacia abajo Lo vamos a poner Y yo apostaría Que Se hace Se hace Pues no se como se hace No se como Vaya hombre Ahí la he cagado Tío Me he puesto Me he vendido Complicado Pero divertido Eso es lo bueno Y además Que ya te digo Cada Las olas son cortitas Y con tal de que nos pasemos Una Ya No hay que volverla a repetir Eso es lo bueno Lo que pasa es que si Que es complicado Ese ataque No he llegado A ver como se hace El juego tampoco Te lo indica Pero tiene buena pinta Es un ataque Para ir para abajo Como caer en picado Cuando golpeamos En el aire Pues nos quedamos flotando Ahí Ahí He saltado mal Tío Vaya mierda Pues es complicado No me puedo creer Porque A ver El juego es justo Es un juego justo No te No te No te roba ¿Sabes? Si juegas bien No te matan No es un juego que te robe Y eso es lo que me gusta ¿Sabes? Que el juego tiene su mecánica Y si la Y sabes jugar No te matan Y no es Como un O sea No es como un Sotenath de estos De hardcore Que es para gente Super Que entrena ¿Sabes? Es un juego de habilidad No es un juego de memorización ¿Me entiendes? Ahí está Es un juego de habilidad O sea Si eres hábil No te matan O sea No se trata de decir No Es imposible No sé Hay que memorizar Los patrones No Aquí no hay que memorizar Nada Esto es habilidad Y la estoy cagando ya Hombre Si A ver Cada enemigo Tiene un patrón ¿Vale? Pero es tan sencillo De aprender Que Que Es de risa Hay que tener Mucha habilidad Eso si Es un juego de habilidad Y eso me gusta Tío Los juegos que son de habilidad Que no son de Decir Una vez que sabes Como pasártelo Ya te lo pasas Con los ojos cerrados No No es de esos juegos Vaya Ese corazón está En un sitio Delicado Bueno Venga Muy bien Hostia ¿Qué es esto? Tío Una porra Que guay Como mola Además Esto le da variedad Al juego ¿Vale? Este tipo de cosas Que vamos cogiendo De vez en cuando Y encima Pues estoy a punto De palmarla De nuevo Bueno Queda poco Tío ¿No? O queda mucho Madre mía Estoy cagado Un toque Y la palmo Es que vienen los enemigos De dos en dos Tío Así no hay manera De dos en dos No ataque y mamones Uy Que buena esquiva Me ha quedado guapo El juego está súper divertido De verdad Una cosa que sí Podría hacerse En el juego Es poder esquivar En el aire Porque el salto Te deja muy vendido Cuando caes De un salto Te deja muy vendido Y no se puede Es una pena Que no puedas hacer Esta esquiva En el aire Debería permitirte El juego hacerla Porque Creo que aumentar Yo creo que se puede Poner esa actualización Imagino que se podrá poner Más adelante No sé si Vaya hombre Tío Ese golpe Ha sido Pero Esto que es Hostia Que guapo ¿No? Bueno ya lo había cogido Antes creo Pues de los mejores De las mejores armas Que podemos conseguir Supongo Porque es letal A ver si me dan Un corazón Tío Porque voy ya De nuevo Con un toque Pues a lo mejor No sería mala idea Bajarle la dificultad Aunque sea Ahora Las primeras veces Que juego Vaya mierda Tío Aquí me queda Estancado La tercera ola No parece Que la cosa Vaya a mejorar Ay tío Otra vez El salto Voy a dejar matar Porque Me ha dejado vendido El puto salto Tío Me encanta La jugabilidad Del juego En serio A pesar de ser Más malo Que Está súper bien Tío No me lo esperaba En serio Voy a jugar Este juego Y seguro Que Que ni lo subo Al canal Ya verás Porque Vaya tío Otra vez No me fastidies A ver Que me enfado Y todo esto ¿Sabes? Pero el juego No es Vale tío Dos tiros Seguidos Vaya mierda Bueno A ver si voy a cambiar Al final mi opinión No No Para que No me centro Tampoco ¿Sabes? Me pongo a comentar La música va variando Es aleatoria Hostia Es que Es complicado Porque cuando hay más de un enemigo Telita Pero bueno Por eso A ver Hay que usar la cabeza Ahora por ejemplo Me vengo por aquí Y es más fácil Si ves peligro Pues te vas Y ya está El juego también Pues tiene eso Que Que no hay que ir Ahí a A saco Puedes tomártelo Con calma Es decir Vámonos por aquí Vámonos por allá A ver Bien 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 Tío No jodas Que robo Que robo Venga Dispara Dispara dos veces Que cabrón Eso me ha jodido Hostia Casi me da Venga Dame un corazón Por favor Que no voy a aguantar Mucho más Tío No sé que pasa Que cada vez Pongo peor A ver Ven para acá Corazón Corazón mío Me vas a salvar La vida Lo sé Uf Menos mal Ya tenemos otro toque A ver La barra esta de ola Cuanto le queda Tiene que llenarse por completo ¿No? Hostia Que guapo Tío Como mola Este ataque Tío Venga Vamos a sacarle partido Antes de que se gaste Que bonito Tío Como mola La música También está bien A ver Podemos ya comprar El ataque este Que lo voy a volver A comprar A ver Me explican Como se hace Ah vale Creo que es en diagonal ¿No? Vale Vale Ya lo sé Hay que dar salto Hacia abajo Ok Si apretamos Salto en el aire Hacia abajo Hacemos este ataque Hacia abajo Pues puede venirnos muy bien Y también puede ser Una manera de esquivar ¿Sabes? Venga 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 Que la cosa pinta bien ahora Tenemos la vida llena Y la tercera ola está Pero vamos Ya finiquitada Hostia Toma No es muy poderoso El ataque Este hacia abajo Tiene varias actualizaciones Venga Vamos Que ya esta ola Está finiquitada Esto es Coger experiencia En este juego Y seguro Y seguro que cuando Juegue mucho Esto me lo paso Con los ojos cerrados Porque Aunque digo que es un juego De habilidad Pues siempre Los pequeños truquitos Ayudan Bueno Estamos en la cuarta ola ¿Eh? Venga Venga Vamos Uy Ese que cabrón Tío Ha salido de la nada Y me ha dado Tío Ese me ha dado Rabia Ahora vamos A alejarnos Un poco Que no haya Muchos enemigos Vamos Buscando una zona Tranquila Venga 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 Vamos Muy bien Muy bien Ahí está Muy guapo Oye pues está chulo El juego Tío Venga Que aquí nos dan un corazón Bien 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 Vamos Vamos bien Venga Vamos Que tengo este arma Tío Se acaba de partido Pero ya Venga Venga Que hay otro ahí Otro que nos da un corazón Ahí 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 Sí señor Sí señor Logro conseguido Venga Vámonos por aquí ahora Que ahí hay mucha peña Eh 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 Venga Vamos de lujo Tío Vamos a llegarnos a la quinta ola No solo eso Sino Que está a punto de perecer el germen Tío Le queda un telediario A ver A ver Venga Que no sé ni lo que estoy haciendo Tengo una potra Venga 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 Vamos Uy Esto es demasiado jodido Vámonos de aquí Vámonos de aquí Este ahora ya está solo No lo podemos cargar Ahora sí Mejora Disponible Sí Pero ahora no es el mejor momento Para luego A ver Mejora disponible Vamos a esperar Y ahorrar un poco más Venga Que hay un corazón ahí Venga Vamos Vamos No me fastidies No me fastidies Madre mía No me lo puedo creer Cómo he salido de ahí vivo Es cogerle un poco Coger experiencia tío Realmente los proyectiles No son muy rápidos Sabes No hay que ponerse tan nervioso Hombre Yo tampoco soy muy rápido Dios Venga tío No me fastidies tío Tanto queda Para pasarse la ola Mira el germen va a morir tío Dale dale Me faltan partículas O qué rollo Necesito también Bolas de oro Para hacerle el ataque Al germen El germen puede morir ya El germen puede morir Venga 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 Va Me ha venido este ataque De perlas Venga Ahora con estas bolas Venga Ataque Ataque Suéltaselo ¿Qué le pasa? Venga Ataque No No ¿Qué pasa tío? No ¿Cuál es el botón? Ah vale Era el Me he equivocado el botón Y esto rompe Ah No me fastidies No me fastidies Hostia chaval Pues esta partida va a ser eterna Le acabo de hacer un poco de daño Hostia pues Ya te digo Hay que darle lo menos Cinco veces más Bueno pero claro Se entiende de que el juego es esto Ya está Cuando el germen le matas Y se acaba la partida Ah vale Hombre Yo es que me había hecho la idea De que tenía que pasarme varios niveles Pero no Es Jugar aquí Y se acabó Ah pues es un juego casual ¿Sabes? Pero Vamos Que aburrido no es Venga vamos Que tengo Hay que pensar que le he partido A este ítem Que guapo que está el juego Es increíble Los juegos que hacen Que pasan desapercibidos A ver Es cuestión de gustos No habrá gente que esto Pues no le guste A mí me encanta A mí me vuelve loco Voy a ponerle la segunda mejora Al ataque que he comprado Así que voy a ahorrar un poquito más Que creo que son 70 ¿No? He visto Vale Todavía no Está chulísimo el juego ¿Eh? Hombre Quizá no sea un juego Para subirlo a YouTube Pues hacer una serie Pero para un video Vale la pena En mi opinión Claro Cuidado Cuidado Y este enemigo Tío Que está fardando Y haciendo el payaso Hostia Hostia Como se la casta Que pega Hostias ricas Bueno Yo creo que la mejora Ya si la podemos comprar Ahí está Y ahora haremos más pupita Eso parece Mira Lo voy a probar con este Hostia chaval Que mamón Madre mía Como que nos ha matado Bueno No pasa nada Continuamos aquí En la quinta ola Aunque bueno La tenía No la tenía muy avanzada La quinta ola Y ya te digo No perdemos prácticamente nada El juego Es muy gen O sea No es malo ¿Sabes? Uy uy No sé que patrón Habrá que sacarle a este Porque Así yéndole de cara No sé yo Si es buena idea Bueno Ahí no sé Que hemos hecho mal Tío Sinceramente Vaya hombre Tío No me fastidie Me ha dado dos veces A ver Así de cara No no Cuidadito eh Que de cara Nos comemos una hostia siempre Uy 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 Hay que Hay que dejarle que ataque Digamos que esa sería la técnica ¿No? Dejarle que ataque Y luego ya vamos a por él Digamos que hay que provocarlo Y cuando te ataca una vez Pues ya luego tú ya tienes prioridad Para matarlo Bueno Estoy aquí esperando Que le mate Esta bola de pincho Pero yo también le puedo ayudar A la bola de pincho A ver Venga Atácame Hostia Que tiene varios ataques Macho Ahí está Venga Bueno Bueno ya le podemos poner otra vez esto Pues venga No vamos mal No vamos mal Venga No vamos nada mal Tú venga Intenta atacarme Vale Ahora yo te doy Primero que me intenta atacar Y luego yo voy a por él Madre mía La estoy liando Y esta Esta vaca voladora Que tira bolas verdes Este enemigo es un poco tonto ¿No? Ah es que no es un enemigo Esto es lo que era Lo de los ítems No me ha dado ni cuenta todavía Venga Venga Que tenemos la vida llena Una cosa que molaría Es que pudiéramos tener Una salud más amplia Hostia Si creo que se puede ampliar Tío Vale Son 60 Vale Pues la siguiente mejora Va a ser un corazón Así tendremos Más salud Hostia Como mola El fondo va cambiando Tío Que guapo Cuidadito con estos Que hay dos Ahí, ahí, ahí Ahora el corazón No lo quiero A ver Tú intenta darme Si puedes Venga Ahora Ha hecho el ataque Ha hecho el ataque Uy Ha estado a punto De soltarme un puñetazo Tío Se está protegiendo Vámonos Vámonos Venga Ahora Ahora es nuestro Hostia Una mierda Bueno Pero está aquí Ya podemos recuperar El corazón Perdido Vale Guay Venga Que la ola La quinta ola Ya está finiquitada Tío Guapa la música Aquí Cuidado con este enemigo Suelta Colitas verdes Uy 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 Uf En el salto Estamos vendidos Tenemos poco Poco margen De maniobra Cuando estamos En el aire Ves Como ahora Que estaba cayendo Vámon Muere Muere Hostia Hostia Este no para de atacar Tío Esta Esta Nos roba Venga Venga Vale Listo Y este tío Me cago Un dios Que cabrón Ahora Eres mío Una mierda Ese va a ser jodido Matar Encima se eleva El cabrón se eleva Disparaba dos veces No me robes Ahora dispara cuatro veces seguidas Que cabrón Vámonos 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 Hostia 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 Uy Uy Casi muero Vamos por la sexta ola Tío No me da ni cuenta Vale Venga Vamos Ahora Vamos a por ese Vamos a por ese Venga Que pasa ahora Que cabrón Que está arriba Y no baja Venga Dale Dale Toma 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 Venga Que mamón Ese no lo cargamos No, no lo cargamos Tío Ya se ha acabado Tío Se ha acabado Vámonos Vámonos Que le den No me lo cargo Hostia Y ese disparo Tío No me jodas Venga Un corazón Bien Bien Uff Este 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 no me va a dar Este no Vale La sexta ola Está finiquitada Ya Hay que cargarse A ese Tío Hostia Chaval Que me da todavía Mira Mira esas bolas Tío Que mala leche Tío Van cayendo Ahora Con este ataque Podemos ir a por él Venga Vamos a por él Ahora sí Y nada Tío Nos protegen Nos protegen Estas bolas Nos protegen Pero muere ya Tío Nada Tío Pero bájala Mamón Eso es injusto No es justo Toma Sí Madre mía Vámonos Vámonos Que tengo Que poco me ha faltado Tío Bueno Voy a intentar un poquito más Porque Quiero llegar un poco más lejos Pero aquí va a ser complicado Este Este punto Es un punto difícil Es que tiene que ser el juego así Está claro Si le bajo la dificultad Va a ser un rollo Me gusta que sea así Porque tiene que ser desafiante A ver Voy mejorando Cada vez que juego Pues lo hago un poquito mejor Si no te matan No sería divertido Los juegos estos son así Parece que Ah Muerto Ah Mierda de gameplay Bueno Es que Yo me lo estoy pasando pipa ¿Me entiendes? Quizás para subirla a YouTube Pues no mola tanto Pero es que el juego es así Tío Es morir Y eso mola Además de todas maneras Se guarda la posición En la última ola Así que también Ya ves tú No pasa nada A ver Venga Con este martillo Si es que es una Este martillo No vale pana Tío No le vamos a dar Por lo menos No nos ha dado él Hay que conseguir otro arma E ir a por ese bicho De momento Vamos a recuperar Un poco de salud Venga Hombre tío Que robo Vámonos 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 de aquí El corazón que me han quitado Lo he recuperado No hay nadie más A ver La sexta ola está casi finiquitada Hay que cargarse a ese Y ya está Sí Pero a ver si me dan un arma Tío Porque así Así no voy a poder Tío A ver Me voy a cargar a este A ver Mejora disponible Pero quiero llegar a 70 O a 80 Venga Ahí tenemos un Un ítem Aquí nos dan un arma Venga Ahora ¿Qué es esto? Ah mierda tío Esto no me gusta Esta no me gusta Pero vamos a tener que apañarnos con ella Venga Que aquí recupero un poco de salud Aquí hay que esperar a que te den un buen ataque ¿Qué pasa? No puedo hacer la No puedo hacer la embestida Me la han quitado Ah no Soy yo Que soy torpe Venga Dame un arma Porque así no me atrevo Tío Tengo toda la vida llena Pero Pues voy a tener que ir a por él No queda otra Venga Vamos Ánimo Ahora No le doy tío Si es que tiene los puños más cortos Venga tío Ya está Ya está Ya está What the fuck Venga Venga Ahora sí Que difícil es tío Ya lo sé Tenía que haber hecho retirada tío Los patrones más o menos me los conozco Pero es que tío es difícil Cuesta cuesta Voy a echarle otra Yo desde luego me lo estoy pasando pipa Aunque quede repetitivo Una y otra vez Que guapo que está el juego en todos los aspectos En gráficos En sonido En jugabilidad Es lo que es Sabes No Ni más ni menos Venga tío Vaya mierda Mátame Anda Mátame A ver Venga Vamos a hacerlo bien En lugar de ir a pecho descubierto Al principio de la ola Hay que ser listo Y usar las armas que nos van dando Vale Pero luego ya Si nos quedamos él y yo solos Pues ya bueno Si puedo ir a por él A hierro A ver Hay que dar un poco de tiempo A ver si salen enemigos A ver Vamos a ir un poco loteando Vamos a huir de este payaso De momento A ver si nos dan un ítem Cuando nos den un ítem Vamos a por él Y mientras pues se va llenando la ola Porque hay que Hay que llenar la barra amarilla Venga ahora Nos dan un ítem Un corazón Que no lo necesito Pero bueno El ítem sí A esta mierda de ítem Bueno Pues habrá que aguantarse A ver si le puedo dar un poquito Porque por lo menos Con esto Le hacemos mucha pupita ¿Sabes? Venga baja Baja Venga por lo menos Le hacemos mucha pupita Ahora ya nos vamos Venga vamos a alejarnos un rato A ver si nos dan otro ítem Y vamos a recuperar la vida Porque aquí hay dos corazones Nada menos Venga perfecto De momento bien Ahora que si cogemos otro No creo que suba la salud No 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 A ver si aparece otro ítem Vale Un lagazo El juego Vale Mejora Vale No quiero Quiero otra mejor Bueno venga Ahí estás Ahí estás Ahí te quiero ver Venga ahí estás Dame algo bueno Dame algo bueno Otra vez esta mierda Tío No me fastidies Esto es que casi No hace nada Tío Un poquito mejor Que el golpe básico Pero No te creas Madre mierda Es que esquivar ese ataque Cuesta eh A ver baja un poco mamón Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Lo he conseguido esquivar Tío no me lo puedo creer Hay que irse pero Super Hostia que cabrón eh Es que tiene mala leche Venga que casi está Que casi está Esto es como un enemigo Final tío No me fastidies Venga hombre No me fastidies tío Con lo bien que iba Y ahora voy con un puto corazón Venga Llevamos dos Dame un ítem Dame un ítem Quiero pasarme La sexta ola Y con eso me doy por contento Venga Ole Este es el bueno This is it Baja de ahí Deja de hacer el payaso Venga Muere 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 Baja de ahí Ya no No nos basta Hostia tío Pero que Mierda macho Como me puede dar Esa bola Jobar tío Uy Ítem 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 Dame un ítem Voy a esperar un poquito A ver si me dan un ítem Nada tío No dan nada Yo creo que ya no sale Ninguno más No va a salir Ninguno más ¿Verdad? Ahí Ahí Sí 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 Venga ¿Qué me vas? ¿Qué me das? El martillo Bueno me la jugaré Con el martillo Qué remedio Venga baja de ahí Bicho Venga Fuera Bien Me lo he pasado Venga Ya hemos llegado A la séptima ola Cojonudo No fastidia Ahora voy a tener Este enemigo En todos los niveles Pues sí tío Se está protegiendo El mamón Qué guapa la música Uy se me está ralentizando El juego No Madre mía Este no No le damos Vamos a cargarnos A los debiluchos A ver si me dan un corazón Tío Estoy a punto Bueno puedo repetir la ola La verdad Sería más Pero bueno Da igual No pasa nada Somos unos valientes Y voy a recuperarme Mira ya tengo dos corazones No pasaba nada tío No me llores A ver a ver Ahora sí que Vamos a hacer Vamos a comprar La llave A ver cómo se usa Tío Ojo Es que no tengo paciencia Mantén el ataque Botón Vale Hay que dejar Apretado El botón Ok Vale No es una llave Es como un golpetazo fuerte ¿No? Ah vale Ok Un nuevo golpe Mira tú No parece muy bueno Pero bueno Ya por lo menos Lo conozco Y si no me gusta Pues no lo volveré a comprar Y ya está Al final A la hora de la verdad Repetimos todo el rato Lo mismo No te digo lo que Qué guapa la música Mira que esquiva Ole Ah mierda A ver Aquí nos dan un ítem Y este Me parece que van a caer Unas cuantas bolas Ah no Ya están cayendo Eh venga Venga Esto es lo que quería Venga tío Que no vamos mal Ataca Atácame No Pues venga Yo te ataco No worry Venga Sáltame Sáltame Mi lorito Sáltame Ah este no es el de antes Vale Es uno más sencillito Vale Hostias Hostias No No me fastidies Madre mía Vámonos Venga Ahora es nuestro Me dais un corazón Venga ya tío Ahí si que me ha jodido Bien eh Bueno tío El vídeo Se ha quedado Muy largo Voy a parar el vídeo aquí Si te ha gustado Dale like Por favor Gracias Y hasta el próximo vídeo Si acaso De Plasma Puncher Bye bye